Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Chicos Android al Día. Hoy les voy a compartir una aplicación más, bastante interesante. Comparte la pantalla a otro usuario de Android fácilmente, ideal para ayudar a amigos y familiares con problemas de sus teléfonos. La verdad es que si te dedicas, eres técnico, eres un profesional en el mundo de Internet, esta aplicación le va a brindar un plus a tu negocio. Si quieres saber más, quédate. ¡Comenzamos! Aquí tengo la aplicación, se llama One Assistant. Está en Google Play Store de forma gratuita. En la descripción del video les voy a dejar un enlace para que la obtengan y instalen en su móvil. Que de esta forma puedan comunicarse con otros usuarios o que se comuniquen con ustedes en caso de tener algún problema. Si te dedicas o eres un experto en sitios web diseño, podría ser pues una gran opción para brindarle un plus a tu negocio. Vamos a ingresar a la aplicación y aquí tenemos dos opciones. Dice compartir, comparte la pantalla de tu teléfono con otro usuario y ayudar. Veo una pantalla de teléfono para ayudar. Voy a dar aquí en compartir. Acá tengo otro dispositivo. Dice aquí en esta parte. Dice comenzará la captura de todo lo que se muestre en la pantalla. Y vamos a dar en comenzar ahora. Este código lo podemos enviar por estos medios. Lo enviamos. Lo podemos observar acá. Hay una opción que dice ayudar. Presionamos ahí. Como podemos observar es el mismo código. Vamos a dar en conectar. El usuario, el que comparte la pantalla, puede dejar activado el micrófono o desactivarlo. Podemos observar. Vamos a esperar. Dice progreso de conexión. Dos de cuatro. Y aquí dice permitir. Vamos a presionar ahí. Aquí, digamos que la persona, esta es la que ayuda. Esta persona es la que pide ayuda. No sabe cómo habilitar depuración USB o desbloqueo OEM. Presionamos aquí y va a aparecer una señal en esta parte. Este usuario se puede comunicar por texto. Digamos hola, hola. Y vamos a, aquí va a aparecer hola en pantalla. Puede también desactivar la voz, el micrófono. Digamos que presiona aquí, presiona acá. Esta es la indicación. Das la indicación y este usuario tiene que presionar. Es una aplicación muy buena, la verdad. Aquí damos en OK. Y damos en cerrar. Y bueno, ya puedes compartir la pantalla con otro usuario fácilmente. Con esta aplicación que te voy a dejar en la descripción del video. Bueno amigos, nos vemos a la próxima. Suscríbete a mi canal. Es completamente gratis. Comparte el like. Bye. ¿Quieres más? Aquí te dejo dos videos. El video anterior y un video al azar. No te pierdas de las mejores innovaciones en Android con Memo Castillo. Suscríbete ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!